Ahora, en Buenos Días, Javi y Mar, la encuesta absurda. Hola, Fernando, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Fer? Bien, buenos días. Bueno, mucha atención porque ya se ha anunciado, este verano las playas nudistas van a estar muy bien vigiladas. Hacen bien. Así que mucho cuidado, quien quiera ir allí a hacer el tonto. Ahora vamos a ver por qué la encuesta absurda de Cadena 100. ¿Qué? Hola, muy buenos días. Le llamo del Instituto de Estadística Artujal. ¿Con quién hablo? Con María. Hola, María, ¿qué tal? Bien. Si un perro es propenso a sufrir infartos, ten cuidado que muere. No sé, más bien muerde. Si vas a un examen para ser catador de vinos y suspendes, ¿te llevas un cate? Sí, más bien, sí. Y bien grande. Un cantante que escribe canciones en el baño con el estómago revuelto, ¿es descompositor? Mucho, mucho. Muy descompositor, desde luego. Escuchando algunas canciones hay bastantes descompositores, ¿verdad? Muchísimas. Hoy en día más que antes. ¿Una pastelera que es pastelera por vocación y porque se le da fenomenal, tiene aptitudes innatas? Innatísimas. Con mucha nata, con mucha nata. ¿Qué le parece que las playas nudistas sean patrulladas por miembros de la Guardia Civil? Se tendrían que estar desnudos también. Hombre, claro, pero por eso digo que las patrullan los miembros. Claro. Si la mujer de un pato es de color oscuro y te comes sus muslitos, ¿es jamón de pata negra? Más bien que sí, jamboncitos de pata negra. La pata negra. Escucha un momento, Fernando. ¿Qué es eso de meter a la benemérita? Nada, porque tienen que estar preparados y en esos sitios más. Ella ha dicho algo de desnudos. Claro, pues que tengan cuidado, que te dan con la porra y ya verás. Me encantan los descompositores. Claro, está el compositor y el descompositor. Es ahora mismo la moda, es lo que se lleva, el descompositor. Gracias, Fernando. Que no se te olvide que tu próximo ring... Puede ser Fernando Martín.